Es sumamente exclusivo, ¿por qué? Porque es Graciano, nuestro querido argentino, vende parrilla argentina con carne de Córdoba, aquí nos están atendiendo como reyes, así que estoy en un almuerzo de trabajo, pasándola espectacular. Toda la gente que venga aquí a Miami, les recomiendo que visiten Graciano, tiene varias sucursales acá. Estoy comiendo carne argentina, asando la bomba, tomándome un vino. No me odien, queridos amigos, los quiero. Muy bien, no te lo veamos, compartimos. Se estaba viendo también... Ahora, ¿te fue hasta el loma del rincho a comer carne de Córdoba? Pero es rico. El sabor que tiene eso, debe ser espectacular. Lo ves ahí, que en Miami... Estoy lejos, pero estoy cerca. Claro, están lejos, están cerca. Estaba viendo los números del domingo, uno de los programas más vistos fue el Precio Justo, que se fue para arriba, que estuvo Coqui Ramírez en el Especial Famosos. Sí. No nos mandó ningún mensaje a nosotros. La dejó que estaba en pulso 95.1, pero de casco se olvidó... Ay, Dios, de mí también. También. 8.2 midió, igualando la marca más alta del año, ¿verdad? Para arriba el Precio Justo Especial Famosos con Coqui Ramírez, porque está Coqui Ramírez. Ahí está. Pico de rating, pico de rating. Bueno, tengo noticias del mundo del espectáculo que a muchos le cambia la vida, a otros no, pero, bueno, una de las noticias que sorprendió a Mavi Lacobara. Ajá, ¿cuál es? Yo estoy hablando a Mavi, no a Gonzalo. Sí, es que estoy hablando. Ajá, diga. ¿Cuál es? La noticia de Fede Valle, que dijo que está padeciendo un problema en el intestino, un cáncer. Generalmente, viste que cáncer, la palabra es muy fuerte y tiene cierta cosa de estigma y en los medios no se lo nombra, una enfermedad incurable, qué es eso. Pero Fede utilizó sus redes sociales y dejó, me encontraron un tumor en el intestino, lo cual se llegó a analizar, se hizo una biopsia de eso, confesó Fede, que se va a someter a un tratamiento. El actor y director teatral, Fede Valle, sacudió al mundo del espectáculo con este anuncio inesperado sobre su salud. Hoy yo ya tengo otro panorama, un camino que recorrer. Quiero contarles algunas cosas. Hace pocos días me hice un estudio, me encontraron 10 pólipos, los cuales me extrajeron, me encontraron un tumor en el intestino, lo cual se llevó a analizar y se hizo una biopsia de eso, confesó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, que tuvo mucha repercusión también con mucha gente famosa que obviamente participaba. Sí, y muchos famosos que le enviaron su apoyo a Federico Valle después de contar este hecho en redes sociales. A través de las redes sociales, él recibió varias muestras de cariño de sus colegas. También le acusaron, por ejemplo, a Nazarena Vélez de burlarse de la enfermedad de Fede Valle. Sí, ella de hecho salió en las redes a, digamos, a desmentir un poco esto y a explicar y a esclarecer. El actor confirmó que tiene cáncer de intestino y que va a comenzar con la quimioterapia y mientras la noticia de su enfermedad sigue impactando bastante a todos en el mundo del entretenimiento, las polémicas no se hicieron esperar y Nazarena Vélez se hizo tendencia en las últimas horas por marcar con un me gusta un llamativo mensaje de Twitter que dice karma y que lo publica Barbie, la hija. Es polémico, ¿no? Es polémico. Es polémico. Sí, como que está buscando el hilo finito de ser mal gusto, por más que vos has tenido un problema y demás, tenés que guardarte un poco esas cosas. Guardalo en la maldad más íntima que tengas, pero bueno, medio polémico. Salina Latorre está muy mal. ¿Por qué? Lloró, en vivo, después de hablar del tema de Federico Valdi, dijo, esto me está matando. Dijo ella. Anoche cuando me enteré, pensé en lo difícil que iba a ser. Con la primera persona que hablé fue con Lourdes, que es amiga de él, para ver cómo seguíamos. No podíamos no hacer el tema porque... Claro. Lo conectó, dice ella. Está en Los Ángeles de la mañana y en los tres se tienen que tocar el tema. Claro. Va a ser un año de resguardo, dice, de desaparecer de las redes sociales, comentó Fedeval, de la televisión y del teatro. Tengo una gira programada con Mentiras Inteligentes, así que se verá de postergarla para más adelante o para cuando se pueda. Adelante Fedeval, que publicó este video en sus redes sociales, principalmente en Instagram, donde todos, digamos, participaron positivamente y le enviaron fuerzas al actor. Bueno, es un momento jodido. Cáncer de intestino es bastante complicado, pero, bueno, hay que ver cómo evoluciona el cuadro de Fedeval, que fue el tema del momento ayer, cuando la noticia se vio en los medios. Bueno, ahí estamos, señores, tres de la tarde, cuarenta y un minutos, bueno, éxitos en todo lo que emprenda Fedeval, porque el éxito también viene de eso, la buena fuerza y la energía positiva, yo creo, la energía positiva. Bueno, entonces, ahí estamos, gracias por todo. Dale, Brody, le vamos a dar murra a este HDP, dice, por ejemplo, Miguel Granado. Ah, claro. El pelado López, el pelado CQC, dice, te quiero mucho, amigo. Muchos amigos tiene Fedeval, ¿no? Mika Vásquez, dice, te amo, Péndex, vas a estar muy bien, Pia Show, que es periodista espectacular de América. Y la periodista dice, te amo, Federico Val, fuerza te sobra, dentro de unos meses será una anécdota que ni la vas a poder creer. Bueno, esperemos que todo sea positivo en la recuperación de Fedeval con esta enfermedad. Bueno, amigos, han pasado cuarenta y dos minutos de las tres de la tarde, nos pueden seguir contando sus gustos raros para participar por el premio de las empanadas, las empanadas, a través del WhatsApp, tres, cinco, uno, ocho, cinco, nueve, cero, ocho, cincuenta y ocho. Tres, cinco, uno, ocho, cinco, nueve, cero, ocho, cincuenta y ocho. Han pasado cuarenta y dos de las tres de la tarde, acá estamos con Mavi Lacobara, y listo que hemos dado el llamar Fernet con Comis. Con la primera voz.